El campeón del año pasado, el Racing Club da la vuelta olímpica festejando aquella conquista. Hoy se inicia un nuevo torneo. ¿Cuál será el campeón? Comienza el campeonato de 1951. En la villanera, Racing y Huls juegan uno de los buenos encuentros de la fecha. El partido intensamente disputado arroja un empate de un tanto por bando que premia la labor de ambos conjuntos.